Para la gente que hay alrededor Hiciste con tu vida cosas de lo peor Arrastraste, humillaste a quien durante muchos años En tu vida te acompañó Para la gente que hay alrededor Para ellos eres de lo peor También maltrataste a los frutos que te dio Causándoles un fuerte dolor En la mente y en el corazón Pero el perdón se lo han dejado a Dios Y hoy está sufriendo solo por el error Para la gente que hay alrededor Para ellos eres de lo peor Pero yo como tu hijo, como tu sangre No puedo juzgarte, ni te juzgaré Tus ejemplos me enseñaron a vivir Una vida diferente Que hoy tranquilo me hace sentir Recuerdo la niñez Desde que te conocí Nuestra confianza Nuestra confianza ha sido tan grande Que sigues presente en mí Para la gente que hay alrededor Para la gente que hay alrededor Y a ti y a mi madre Y a mi madre la vida tenemos hoy Padre Mi intención No es lastimarte No reprocharte Ni juzgarte Ni juzgarte Ni juzgarte Solo Quiero darte entender Que tú Para mí Y mis hermanos Eres importante Tu vida Bien o mal Ya pasó Hoy Estamos en el presente Y gracias Le doy a Dios De todo corazón A cada momento Cuando escucho tu voz Y por estar en este mundo Todavía Los dos Para la gente que hay alrededor Para ellos Para ellos Eres de los tíos Pero yo Como tu hijo Como tu sangre No puedo juzgarte Ni te juzgaré Tus ejemplos Tus ejemplos Me enseñaron A vivir Una vida diferente Que hoy Tranquilo me haces sentir Recuerdo la niñez Desde que te conocí Nuestra confianza Nuestra confianza Ha sido tan grande Que sigues Presente en mí Para la gente Para la gente Que hay alrededor Para ellos Eres Eres de los tíos Pero yo Con mis hermanos Llevamos en cuenta Que gracias a Dios A ti y a mi madre La vida Tenemos hoy Padre Siento tanta alegría Al saber Que todavía estás en este mundo Y has escuchado Esta canción Que escribí para ti Con todo mi corazón Te lo digo Te la dedico a ti Y a pesar De muchos años Que hemos estado Separados De ti nunca me he olvidado Todos los días Me acuerdo de ti Y a Dios le pido Que nos bendiga Con una bendición A los dos Con una bendición Con una bendición En la bendición Que nos bendiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.